Que me escapaste con toda la vida expresó Que me escapaste con el agua entre los dedos Y me olvidaste a fila mucho No me enviaste el ramo del fuego hundido Te refugiaste en los brazos de tu honor Echa el palangre, capturas futuros Desenfundaste pistola, cantas canción Me alimentaste del sueño que otro tenció Y un negro en mi sangre de flechas nos mandó Dime si crees en el espacio que ya nos rodea Dime si crees en el espacio que ya nos rodea Dime si crees en la mentira que asfixia y marea Dime si crees Desenfundaste pistola, cantas canción Me alimentaste del sueño que otro tenió Y un negro en sangre de flechas nos mató Dime si crees en la mentirairs Dime si crees en la mentira Dime si crees en la longitud Gracias.